Claro que sí, Harley, nos encontramos con el Ministro de Justicia, Daniel Fígalo. Gracias por estar aquí en contacto. Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero el que tenemos lo vamos a dedicar a puntos muy puntuales, si se quiere redundar en ese aspecto. Usted ha anunciado que ya se van a dotar de bloqueadores en el penal El Milagro. Cuéntenos cómo va a ser esta política, esta decisión que ustedes han tomado. Buenas tardes, Alexander. Gracias por permitirme acceder a la línea, ¿no es cierto?, para comunicarme con la comunidad y, en efecto, esta es una decisión que ya se había tomado con anticipación para poder dotar a 33 penales de toda la República de los bloqueadores. Pero, sin embargo, lo que sí el Presidente de la República indicó era la priorización inmediata de la habilitación de los bloqueadores para el caso del penal El Milagro y, en este caso, también se ha sumado al penal de Pixi. Es donde los reportes de inteligencia arrojan, digamos, mayor nivel de incidencia de preparación del delito, incluso comisión del delito a propósito de las comunicaciones realizadas desde esos penales. Por eso que, en efecto, desde los primeros días de marzo, si no es antes, ya van a estar habilitados y funcionando los bloqueadores y no se va a permitir, pues, entonces que salgan las llamadas. No van a lograr el propósito de la criminalidad desde esos penales. Ahora, el tema, digamos, del control. ¿Quién va a manejar exactamente este sistema de bloqueo de llamadas telefónicas en el penal? Porque sabemos, pues, que existe también corrupción y no es un secreto a voces. Eso se conoce, aunque no se puede identificar directamente, pero se conoce, Ministro. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Yo quiero decir un asunto para poder, digamos, que la comunidad se aproxime a este problema y no estigmatizar también los asuntos. El problema penitenciario es un problema que también data de mucho tiempo. Es decir, hay habitabilidad, por ejemplo, para cerca de 35.000 personas, pero, sin embargo, estamos ya por el orden de los 68.000. Entonces, en un espacio tan, tan hacinado, ¿cómo se pueden hacer labores adecuadas de seguridad y de resocialización? Entonces, ahí se produce, digamos, una perturbación, una contaminación, se corrompe el sistema. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay la infraestructura adecuada para desarrollarlo. Grandes cambios hemos estado haciendo. Uno de ellos es la carrera penitenciaria. Otro de ellas es el fortalecimiento de la capacidad de instrucción, ¿no? Y la ética del funcionario penitenciario. También, entonces, la construcción de penales. Ahora bien, este fenómeno es un fenómeno que se revertirá también a propósito de una serie de inversiones que estamos haciendo en el capital humano y también en la infraestructura en general. Ahora, el caso de los bloqueadores y su uso, para este propósito específico, durante este momento, el uso del bloqueador y el sistema de administración del bloqueador va a estar a cargo de la Policía Nacional, pero fuera del establecimiento penitenciario por ahora, como lo ha indicado el ministro del Interior. Ahora, sin embargo, después también va, este sistema se va a integrar en uno mayor, que es el de la administración de 33 penales, en donde también va a participar la entidad privada. Es decir, esto supone también una participación privada respecto del bloqueo y además el servicio telefónico racional que puede haber adentro de los penales. Entonces, la idea es, precisamente, sacarlo del espacio de la corrupción para poder lograr el éxito. Ya que hablamos de sistema telefónico, es importante añadir que la venta indiscriminada de chips contribuye, sin duda, a esta ola delincuencial que se vive en Trujillo y en todo el país, como es evidente. Usted ha manifestado en esta reunión que ha tenido con diferentes autoridades locales, regionales y, por supuesto, su homólogo en el Ministerio del Interior, que se va a regular o se va a proponer un proyecto de ley al respecto. Cuéntenos, Bremen. Sí, el Consejo de Ministros ya aprobó el proyecto. Ya tengo entendido que ha sido enviado al Parlamento de la República, lo que pasa es que ha entrado ya en receso. Esto podría verse, tal vez, a través de la Comisión Permanente. Hay que estudiar ese asunto. Pero eso, efectivamente, es un proyecto que establece la necesidad, la obligatoriedad de el uso de la identificación biométrica para la venta de los chips. Y también la obligación, claro, de las entidades privadas que dan este soporte y esta venta de verificar esta situación, ¿no es cierto? ¿Va a decir, con huella digital va a tener que hacerse efectiva esta comercialización de chips? En efecto, en efecto. El asunto es la huella digital y el servicio de contacto a propósito de los registros que se encuentran en el RENIEC, ¿no? Entonces, eso ya es un elemento que está reclamando la comunidad para poder dotar de seguridad. O sea, aparecían, pues, nos decíamos, ¿no? Venta de teléfonos celulares a nombre de uno que nunca lo habían comprado, ¿no? Y claro, se utilizaban para cometer los delitos y después el trabajo de la policía se hacía extremadamente difícil para poder hacer, digamos, la secuencia, la intervención de donde había salido, digamos, esa perpetración del delito a propósito del uso de las telecomunicaciones. Esperemos que ese proyecto sea debidamente evaluado por el Parlamento de la República y aprobado en su oportunidad. ¿En qué tiempo se puede esperar para tener mayores luces en este proyecto legislativo? Tenemos entendido, bueno, de parte de nosotros tenemos un intenso contacto y colaboración con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y creemos que vamos a despachar con, comentar con este asunto con el propio congresista Iguren para poder ver ese tema con la mayor salida. Regresando al tema del INPE, hasta ahora no hay mayores luces sobre el asesinato del director del penal, el milagro ocurrido el año pasado, sin duda que conmocionó a todo el país. ¿Cuál es su, digamos, la percepción que usted maneja al respecto? Yo quiero decirle que en el caso del sector justicia, ya son varios los crímenes perpetrados contra el sector. Puedo decir también que hay una persona que trabaja en nuestra institución, en el propio ministerio, el señor Cárdenas, que dos de sus hermanos han sido eliminados por, asesinados por la delincuencia y la criminalidad organizada. Y también en el caso del director y otros funcionarios también del Poder Judicial, etcétera, ha habido, digamos, una secuela importante de amenazas y de este tipo de fatalidades tan tremendas. Yo he tenido reuniones con las personas que están a cargo de la Policía Nacional del Perú para ver cuáles son, digamos, la línea de investigación que están realizando. No quisiera revelar, no puedo hacerlo, esto está en una línea de investigación reservada, pero creo que estamos andando con buenos pasos para poder lograr que no se instale la impunidad, porque eso es lo más tremendo también, ¿no? Prevenir para que no ocurra, pero si ocurre, que sean las mayores y las sanciones que deban producirse. No va a alcanzar, sin duda, amigos, todo el tiempo para conversar con usted, ministro, pero una última pregunta que quiero hacerle, y es, en base también a las inquietudes de la gente que ha estado presente en este auditorio, es los centros de rehabilitación para menores. ¿Cómo se va a trabajar en ello? Porque escapan continuamente en floresta, ex floresta se ha visto ello, y no creo que ocurra solamente aquí en Trujillo, sino en otras localidades. ¿Cómo se va a trabajar para reforzar estos centros de rehabilitación para menores? Bueno, lo que sucede es que todo el sistema de prevención y tratamiento del adolescente infractor de la ley penal es un asunto que tiene que entrar en revisión, y precisamente eso es lo que se ha hecho a propósito del Consejo Nacional de Política Criminal, que ha creado un nuevo plan para prevenir y tratar, ¿no es cierto?, al adolescente infractor de la ley penal. Y claro, ahí supone evaluar claramente quiénes están, digamos, dispuestos y capacitados ya suficientemente para poder realizar este tipo de acciones de rehabilitación en zonas libres, por ejemplo, quiénes internos y cómo garantizar la seguridad para que no se produzcan las fugas correspondientes. Y además el proceso de rehabilitación en el medio libre, o los denominados SOAS, por ejemplo, sea eficaz y eficiente con un debido registro y análisis de las medidas. Este asunto ya se ha orientado de manera adecuada a propósito de generar los protocolos mejor, no todo el sistema de información mejor para que esto no ocurra, pero finalmente para que ocurra que el proceso de recuperación del joven sea exitoso, porque en efecto ese es un corte que tenemos que realizar. Tenemos que poner todo, digamos, nuestro esfuerzo en los jóvenes para que no se siga repitiendo, digamos, el factor del delito. Bueno, sin duda yo le agradezco por esta entrevista, le agradecemos todo el público que contacta, contacta, contacto siempre, le agradecemos por esta entrevista, ministro. Sus últimas palabras para despedir este bloque del programa. Bueno, realmente es muy estimulante, muy importante venir a trabajar y dar señales de el combate contra la inseguridad ciudadana aquí. Aquí estamos todos juntos, esta ciudad nos ha reunido y esperamos en realidad tener prontos resultados frente a esta materia. Confianza en las autoridades, todos estamos juntos y juntos somos invencibles. Muchas gracias, Daniel Fígalo, ministro de Justicia, en contacto esta noche. Adelante, Estudios.